Gracias, señora Presidenta. Es una cuestión de privilegio contra la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la semana pasada dictó una ley por mayoría en la que avasalla o intenta avasallar o afectar competencias y facultades que son propias del Congreso de la Nación, según el artículo 75 de la Constitución Nacional. El jueves pasado nos enteramos que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en el medio de una discusión sobre cuestiones menores, sobre audiencias y notificaciones en el curso del procedimiento de la justicia local, introdujo repentinamente dos artículos que le darían o que intentarían darle competencias, facultades, al Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para entender, para modificar o para tratar causas y sentencias dictadas por tribunales nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es muy grave porque corresponde al Congreso Nacional transferir competencias o regular el procedimiento ante la justicia nacional, comercial, civil, del trabajo o la que fuera que tenga asiento en la Ciudad de Buenos Aires o con competencia federal en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Hay una ley, la ley Cafiero, que es la que no se ha modificado y hasta tanto no se discuta en el Congreso y la transferencia de competencias o de tribunales. Esa justicia se rige por el procedimiento nacional. Esto que ha hecho la legislatura en realidad es querer legalizar algo que de hecho venía siendo el Tribunal Superior de Justicia, que es abocarse al entendimiento de causas en las cuales no tenía competencia y que incluso el Procurador Interino Casal le ha dicho que no tenía competencia. Claro que muchas empresas multinacionales, sectores interesados y afines con la ideología de ese tribunal que ha tenido causas o sentencias realmente escandalosas como esa que dispuso negarle la vacante en una escuela pública a una familia que la solicitaba, que había demandado a la ciudad por una vacante que no había conseguido con el argumento de que tenían recursos suficientes y la educación pública solo se garantiza a los pobres y que la puede pagar que se pague una escuela privada. O que había entendido también en causas como las que intenta modificar de la Justicia Nacional del Trabajo, que condenaba a empresas multinacionales que precarizan, ustedes lo habrán visto, en la Ciudad de Buenos Aires y en muchas ciudades del interior también, a esos trabajadores que reparten comida y otras mercaderías en bicicleta o en moto, contratados a través de una aplicación de manera absolutamente irregular, que no tributa, no paga impuestos, no tienen derechos laborales y de ninguna otra naturaleza. Pero lo que no podemos dejar de ver es que evidentemente esta grosera intromisión en facultades que le son ajenas, este escándalo jurídico de querer poner un tribunal por encima de los jueces nacionales, tiene una sola causa, está pensada y diseñada para tratar y resolver un solo expediente, el del correo argentino. Ya el Tribunal Superior de Justicia quiso abocarse y chupar esa causa en la cual está comprometido el erario público. Miles y miles de millones de pesos que se le deudan a todos los argentinos desde hace más de 20 años y que todavía no tienen resolución y que se sigue postergando con estas chicanas jurídicas y legislativas. Por eso, esta cuestión de privilegio contra la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que ha hecho un mamarracho jurídico en función de defender la impunidad de una sola persona, Mauricio Macri. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias.